Bienvenidos a cálculo 21. Precálculo de Sullivan. Descomposición en fracciones parciales. Ejercicio 12.2. Número 9. Escriba la descomposición en fracciones parciales de la expresión racional 4 sobre x por x menos 1. Observamos aquí que en el denominador ya tenemos esta expresión factorizada. Uno de los factores es x, el otro es el factor x menos 1. Son factores lineales. Por tanto la suma de fracciones parciales va a quedar de esta forma. Ahora falta por determinar el valor numérico de la a y el valor numérico de la b. Pasamos esta expresión a multiplicar al miembro derecho. Al multiplicar al primer término se cancela la x con la x y nos queda a por x menos 1. Más y al multiplicar al segundo término se cancela el factor x menos 1 con x menos 1 y nos queda b por x. Ahora la identidad ha quedado de esta forma. Multiplicamos a por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Nos queda 4 que es una identidad con a x menos a más bx. Asociamos los términos en x y dejamos el término independiente de la x aparte. Como 2 es una identidad, los coeficientes en ambos miembros deben de ser respectivamente iguales. ¿De dónde se deduce el sistema? A más b, que es el coeficiente de la x en el miembro derecho, debe de ser igual al coeficiente de la x en el miembro izquierdo. Como en el miembro izquierdo no aparece un término con x, se supone que su coeficiente es cero. Por eso se escribe a más b igual a cero. El término independiente en la parte derecha de 12 es menos a y en la parte izquierda es 4. Se igualan ambos términos, queda menos a igual a 4. Debemos resolver este sistema de ecuaciones. Aquí despejamos la a multiplicando ambos lados de la igualdad por menos 1, queda a igual a menos 4. Ya se encontró el valor numérico de la a. Para encontrar el valor numérico de la b, se sustituye aquí en esta ecuación a por menos 4. Queda menos 4 más b igual a cero. Sumando 4 en ambos lados de la igualdad, obtenemos b igual a 4. Así que la solución de este sistema de ecuaciones es a igual a menos 4, b igual a 4. Sustituimos estos valores en 1. Así que esta expresión racional se puede escribir como una suma de fracciones parciales. De esta forma. Va a quedar menos 4 sobre x más 4 sobre x menos 1. Se cambió la a por menos 4 y la b por 4. Existe otro procedimiento para dar esta expresión racional como una suma de fracciones parciales. Aquí en 1 podemos multiplicar ambos lados de la identidad por este denominador y se obtendría esta otra identidad equivalente. Si hacemos x igual a 1, recordemos que una identidad se cumple para cualquier valor de la x. Entonces podemos aquí dar el valor a x de 1, con lo cual se anularía este primer término. Y quedaría una ecuación donde la incógnita única sería b. Entonces se anula este al sustituir la x por 1 y nos queda b igual a 4. Ahora si a x le damos el valor de 0, ahora el que se anula debe el segundo término y nos quedaría una ecuación en la incógnita a. Entonces cambiamos la x por 0. Este término se anula y aquí nos va a quedar menos a igual a 4. Esto es a igual a menos 4. Sustituyendo los valores numéricos dados en 5 y 6 en 1, se obtiene la suma de fracciones parciales de esta expresión racional. Que es la siguiente. La misma que encontramos con el procedimiento anterior. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas, clases de matemáticas online, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com o pueden chatear conmigo respecto a estas clases en el programa Sky. Allí me pueden encontrar como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! !